Luego de que la Fiscalía General de la República buscará reabrir el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió a la Federación que se le otorgue un indulto a Mario Aburto. El Edil Regio señaló que es un caso con el que cada año electoral se busca sacar una ventaja política, por lo que apostando a la compasión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se indultara a Mario Aburto y le den carpetazo al caso. Mira, cada tres a seis años sale. Yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacarle una raja política. Creo que el presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto. Asimismo, señaló que el mandatario federal es el único que puede otorgar el perdón y permitir que tanto él como su familia y México sanen ante el homicidio ocurrido hace casi 30 años. Por último, declaró que lo único que ha pedido durante todo este tiempo es justicia y si no la hay, al menos que se inicie con el perdón. Yo lo que pido es que se haga justicia y si no se puede hacer justicia, entonces mínimo que se empiece con el perdón. El excandidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado durante un evento de campaña el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Camavisión Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió el indulto del asesino de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mario Aburto. Sin embargo, el mandatario mexicano indicó que no puede hacerlo ya que se trata de un asunto de Estado y no quiere que se deje de investigar. Escuchemos. Que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros. Y respecto a la reapertura del caso, el presidente mencionó que autoridades de investigación demostraron que había un segundo tirador, mismo que fue identificado y que tenía sangre que pertenecía al excandidato presidencial. Escuchemos. Y si se llegó a demostrar de que había un segundo tirador, quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado colóso.